¡Muchas gracias! Por más que ahora te vayas, que volveré a encontrar Hay algo indiscutible que no se puede evitar Que cerco lejos ¡Nunca terminará! ¡Nunca terminará! ¡No quiero olvidar! ¡No puedo as Painar! ¡Y tanto tengo asunt счcolorando! Me voy acervar Sento aún fantasmente Y yo nunca worked para 1946 Y si comenzamos ¡No puedo parar! Pero los lados que me dicen Que nuestras autodidacticas 는 y no necesitas Por más que ahora no ver Est ISBN, no es mejor Y ahora мире Ethan, te presentes Si hay algo que no sur divor ¡No organicamos! ¡Saché con rinar a nuestros ojos Si no duerme, le voy a poner tu amor Nadie comienzo a pensar que dos personas enemigos Puedan ser quien siguen Son el que voy a sentar, y nunca la voy a matar Él me pregunta y se pasa, cuando no le se grita Pero yo pienso que no pasa entre los dos Y tú, tenás Hoy, la ve, la ve, la ve, la ve Y siento que su vida puede estar La ve, la ve, la ve, la ve La ve, la ve, la ve, la ve La ve, la ve, la ve Y siento que su vida puede estar La ve, la ve, la ve, la ve Si no duerme, le voy a poner tu amor Y no duerme, le voy a poner tu amor Y no duerme, le voy a poner tu amor Hay el fin de tu vida, que no se puede estar El ser más lejos Es que el amor nunca termina El amor nunca termina Y la palmito, áica, arriba En cariño Él me pregunta, almería, la ve más la vez y se volviendo la vez la vez y se quedó la vez 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 y el ¡Aquí era mi mujer de la vida y su vida! ¡La vida, la vida, la vida! ¡Eso se olvidaba de mí! ¡Combra de la cara, de la gente se recorre! ¡A la gente es intuible! ¡Más allá de la gente sega, ¡de la vida! ¡Este gran amor, no te viene el malo! ¡Vamos a la vida con las palmas! ¡A la vida, la vida! ¡Estamos todos, a la vida con las palmas de la iglesia! ¡La vida, la vida! ¡La vida, la vida! La ve, nabé, la ve, nabé, la ve, nabé. ¡Vamos! 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 Los vamos agente con su bruja y tenés lugar ¡Déjame, déjame, déjame, ahora tú no paras! ¡Déjame, wooden legatum das mal! ¡Déjame, déjame,ığını, ahora tú no paras! ¡Déjame, wooden legatum das mal! ¡Suscríbete! 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 Un beso grandecita para mi mansión Pongébol, Pongébol Sos un pedacito de mi corazón Pongébol, Pongébol Uno grandecita para mi campanilla Pongébol, Pongébol Sos un pedacito de mi corazón La gente de Catamarca Para cubrir un amigo carrión Pongébol, Pongébol Pongébol, Pongébol Pongébol, Pongébol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!